Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. ¿Tú has ido alguna vez por la senda litoral? Pues no. Yo en el COVID o en la pandemia, cuando ya nos dejaron salir, es algo que frecuente mucho. No me digas. Sí, sí, para empezar a andar por allí y bueno, me gustó, me gustó. Pues yo tengo que admitir que todavía no. Yo he llegado a ir por la gran senda, por la interior, por la de la provincia, pero por la senda litoral, bueno, vamos a ver. He hecho algunos tramitos, pero no con la conciencia de estar haciendo la ruta de la senda litoral. Lógicamente por algunos sí que me he desplazado. Bueno, pues ese camino de la senda es lo que yo imaginaba muchas veces, que era ese posible o ese objetivo tren litoral que Málaga lleva pidiendo durante mucho tiempo y que es un tema que hoy vamos a tratar con nuestro colaborador, Víctor. ¿Qué tal? Víctor Heredia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, siempre un placer estar aquí con vosotros. A Víctor ya no tenemos ya manera de darles más las gracias por dejarse siempre, pero es que merecía la pena este tema, porque además fue el otro día que estábamos presentando, ¿te acuerdas? En la Feria del Libro, el segundo volumen de Málaga, La Sombra de la Historia y entonces me habló de que justo ese día, el día que presentábamos el libro, se cumplían 99 años de la primera petición oficial de una especie de tren, vaya, del germen del tren. Digo, Víctor, esto lo tienes que escribir para el periódico. Así que lo escribió a contrarreloj, también te lo quiero agradecer desde aquí y por supuesto esto se convierte inmediatamente en un podcast, porque además es que lo que siempre hemos comentado, lo que siempre comentamos cuando hacemos este tipo de capítulos, muchas veces perdemos el origen histórico de determinadas reivindicaciones que tenemos hoy en día sin darnos cuenta de que mucha onda en sus raíces en hace décadas. Y en este caso, bueno, pues imagínate 99 años del tren litoral, ¿no? Ahora que parece que es una cosa casi casi de antes de ayer, bueno, pues ya hace 100 años se puso sobre la mesa la necesidad de que toda esta franja estuviera conectada a través del ferrocarril, ¿no? Y la pena, y lo dramático, es que todavía seguimos con lo mismo, ¿no? Así es, parece que no ha pasado el tiempo. Cuando leía la noticia en el ejemplar de la Unión Mercantil, ¿no? Pues sobre el veintitantos de mayo, ¿no? El 29 de mayo de abril, perdón, de 1925, lo leía a los ayuntamientos, sus representantes reuniéndose en la Diputación Provincial para reclamar que se reactivara el proyecto del tren hacia, bueno, en este caso, no hablaban del tren litoral, hablaban del tren hasta Algeciras, ¿no? Más o menos viene a ser lo mismo, ¿no? Bueno, al final el tren litoral, realmente, si queremos hacer un trazado razonable, tendría que tirar hacia ese lado también. Hablamos normalmente del tren a Marbella, para que Marbella esté conectada, porque es la única ciudad de España con más de 100.000 habitantes que no está conectada por tren, pero si queremos hacerlo bien, el corredor mediterráneo tendría que llegar hasta Argentina. Si ya está en Marbella, se puede llegar hasta Cepona, creo que es el tema en clave de lo muy interesante. El proyecto original, todo realmente es mucho más antiguo, el proyecto original que viene de una ley, una ley que contempla una serie de ferrocarriles a construir, y uno de ellos, un ferrocarril estratégico, precisamente, litoral, que se contempla por todo el litoral mediterráneo español, y que uniría, en la parte esta, Málaga con Algeciras y con Cádiz. Entonces, el primer proyecto, digamos, que está solamente en la ley, que se registraron diferentes concesiones, que, bueno, pues no acababan de cuajar, luego el ejército, al pasar por el estrecho de Gibraltar, por ejemplo, intervenía, porque quería que el recorrido se adaptara a las necesidades militares, sobre todo, y todo aquello fue retrasando. Había mucho interés también por el capital británico, porque Gibraltar estaba ahí, y claro, ahí, posiblemente, los británicos perdieron interés en desarrollar el tren de Málaga-Algeciras, una vez que ya existió la línea de tren, pues, Gibraltar o la línea de Algeciras con Ronda y Bobadilla. Entonces, ya, digamos, ya había una alternativa ferroviaria. Se conectaba hacia el interior. Pero había una alternativa ferroviaria para Gibraltar, con lo cual perdieron, dejaron, digamos, de tener interés y de promocionar. Incluso alguna compañía británica estuvo implicada en el siglo XIX en desarrollar este ferrocarril. Bueno, el proyecto siguió ahí, siguieron las concesiones, se recuperó de vez en cuando. Y, de hecho, de uno de esos intentos, la línea Málaga-Fongirola, que disfrutamos, que debe ser ese embrión, ¿no?, pues, viene de un primer proyecto, digamos, ya que empieza a ejecutarse, que es una línea que es Málaga-Algeciras-Cádiz. Se construyó una empresa que se llama así, MAC, M-A-C, Málaga-Algeciras-Cádiz, que empieza a construir ese tren, y el primer tramo, Málaga-Torremolino, Torremolino-Fongirola, y ahí se corta. Y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Era la Primera Guerra Mundial, 1916, el carbón era caro, las compañías ferroviarias empezaron a tener problemas, y se paraliza el proyecto, pero entra en funcionamiento. Y, a partir de ahí, ya la reclamación, como esa reunión que hemos comentado hace un momento. Sí, es la de ampliar. Era ampliar, ¿no? Que aquello se continuara. Incluso se decía que no se trata de hacer una línea nueva, sino de continuar la que ya se ha empezado. Ese era un argumento para decir, no, no hay que hacer un proyecto entero nuevo, pero sí desarrollar este que se ha quedado ahí parado, ¿no? Y también se apuntaba a la necesidad de que fuera lo más cerca del litoral posible, porque eso significaba pasar por los núcleos de población. Claro, a eso me refería yo cuando hablaba antes del tema de la senda litoral, ¿no? Porque el dibujo o ese boceto inicial era pegado a la costa. Entiendo que a día de hoy eso también sería muy improbable, porque, bueno, al fin y al cabo vivimos del turismo y no sé hasta qué punto se puede crear esa cicatriz para conectar a esos municipios. Pero... Es que, claro, ese es uno de los problemas, indudablemente. Al final, un tren es un tren. Y entonces yo creo que todos tenemos en la cabeza que un tren tiene que atravesar... Sí, y además ya cada vez la construcción se dirige más hacia las colinas, la montaña, ¿no? Entonces, bueno, sería muy complicado, pero se puede hacer. De hecho, ha habido algunos embriones de proyectos. Yo recuerdo cuando gobernaba el PP, cuando era ministro de Transporte de Íñigo de la Serna, se llegó a presentar una especie de proyectos de trazado, al menos de ese tren litoral, pero sucesivamente se ha ido quedando absolutamente en nada. Víctor, tú hablas de un artículo que se escribió en la Unión Mercantil que decía intereses regionales, ferrocarriles, Málaga, Algeciras. Y que hoy también sería portada del periódico, lo que tú dices. Hace 99 años de ese artículo, pero que es que hoy sigue vigente ese tema y es lo curioso, ¿no? Que durante todo este tiempo no se haya avanzado, en definitiva. Pues sí, efectivamente, llama la atención, ¿no? Como si la historia se repite o como parece que no me has avanzado nada, ¿no? Ahora no encontramos la misma situación que hace 100 años. Si tenemos un tramo en Málaga-Fungirola, ya convertido en una cercanía, moderno, que requiere todavía mejoras, pero bueno, que lo tenemos ahí, que vemos su funcionalidad, pero claro, nos queda eso, ¿no? Como bien apuntabais, Marbella es la única ciudad, creo que europea. Sí, sí, de más de 100.000 habitantes que no está conectada. Que no tiene conexión ferroviaria, ¿no? Y generalmente tuvo un pequeño ferrocarril, pero fue minero en el siglo XIX. Un recorrido que incluso hoy en nuestros días sería válido, que iba desde donde está el centro comercial de La Cañada hasta la Marina, hasta el casco urbano de Marbella, pero era un tren que llevaba mineral de hierro. Pero bueno, tuvo su pequeño ferrocarril, pero bueno, digamos, no supuso un evento de comunicación y se desmanteló, ¿no? Pero es verdad que llama la atención que no hayamos avanzado cuando además se ha fiado el desarrollo de la Costa del Sol al automóvil, ¿no? A la carretera. Bueno, y dando gracias que tenemos la autopista. Pero ahora estabas contando lo de Marbella. Digo, resulta paradójico que antes de que tengamos el tren litoral, que bueno, yo creo que ese es un proyecto que no sé si verán alguna vez nuestros nietos o nuestros bisnietos, es que vamos a ver, os voy a dar un dato que os va a volver loco. Vamos a conseguir que haya desplazamientos por drones, porque en el aeropuerto de Málaga ya se ha implementado un proyecto piloto para taxis voladores, es decir, drones tripulados al principio, no tripulados en el medio plazo, de desplazamiento de 6 o 8 personas y que se va a empezar a probar ya, a poner en marcha en el año 2025. Con lo cual es que antes vamos a ir en drones voladores que en el tren suena... O que se arregle el río o que se arregle el río. No sé si suena bien o suena dramático, ¿no? Que no hayamos sido capaces en 100 años de solucionar eso y sin embargo sí de poner en marcha un proyecto tan... Tan pionero. Tan pionero y tan absolutamente... Yo lo veo revolucionario total. Y después por hablar, hablamos del tren litoral, de la falta de solución, pero por ejemplo el segundo gran proyecto de Málaga, ese proyecto que sigue sin cerrar y que sigue partiendo la ciudad en dos, es la solución del río Guadalmedina. Al final es que esos son dos proyectos absolutamente medulares para el desarrollo de Málaga. Y todo lo que nos implique solucionar ese tipo de cosas, el Guadalmedina quizás menos, implica estrangular una ciudad que al final va a terminar rompiendo la burbuja por algún lado, ¿no? Sí, definitivamente la necesidad de crear un medio de comunicación que sea, claro, que permita alta capacidad, ¿no? Porque de momento, claro, los drones no nos solucionan, ¿no? No, no, los drones no. Eso, digamos, parece que estamos en Blade Runner, ¿no? Con esas naves cruzando. Totalmente. Pero evidentemente hace falta, ¿no? Pues unos medios de transporte eficaces, regulares, que atiendan las demandas de movilidad, también de las personas que trabajan y que se mueven, que estudian a lo largo de la costa, ¿no? Y que se encuentran con esas dificultades, o sea, dependencias de otros medios de transporte público vinculados a, en este caso, pues, autobuses o bien de la dependencia ya del transporte público privado, ¿no? Y es verdad que la costa perdió la oportunidad, a lo mejor en un momento determinado, cuando la Costa del Sol tenía un desarrollo muy embrionario, pues ahí hubo un momento donde, digamos, había suelo disponible, había alternativa. Y es verdad que se apostó, ¿no? Ahí, por eso, incluía también el artículo de referencia, pues, a Luis Bolín, ya que es malagueño, que es un papel muy importante en el desarrollo del turismo en España, por los diferentes cargos que ocupa, sobre todo, entre la guerra civil, la posguerra. Y cuando se están produciendo estos movimientos a finales del año 20, donde se está reactivando el proyecto, donde el conde de Guadalhorce de Madrid está animando a que esto se desarrolle, que es precisamente Bolín el que manda una nota diciendo una cosa gravísima. Dice, si se construye el ferrocarril en la costa, bueno, en la posmarria, eso va a hipotecar el desarrollo turístico. Y esa visión... Pesó. Yo creo que ha pesado, ¿no? Ya ha pesado a partir de años 40, 50, no son momentos todavía iniciales, que el desarrollo urbanístico y turístico, un ferrocarril, como os he dicho antes, iba a... Esa cicatriz iba a pesar mucho, ¿no? Y en ese caso, quizá... Se decía, ya fue a pasar por lo urbano. Se pecó de falta de futuro. En ese momento se vio... Bueno, lo mismo que se desmantelaban los trenes o las líneas... Las cochinitas, ¿no? Las líneas suburbanas se desmantelaron o incluso los tranvías urbanos. Pues el ferrocarril dejó de verse como una alternativa. Era algo como del pasado. El automóvil era lo moderno. Además, se ampliaba la carretera asistente, que, bueno, crea también igualmente una cicatriz. Pero, bueno, algo había que hacer. Y, bueno, parece que era la opción viable. Y luego ya con el paso del tiempo, hemos visto, claro, que son vías que tienen unas limitaciones de capacidad. Y, en un momento, que no se puede ensanchar más. Y que hace falta, ya, por entrenamientos medioambientales, por entrenamientos de movilidad a la escala, a las que nos estamos moviendo ya. Y que, posiblemente, aquellos peoros del turismo no fueron capaces de ver, ¿no? Que ellos veían el desarrollo turístico, pero no podían imaginar... Más corto plazo. Claro, los millones de personas, ¿no? Que se iban a desplazar a la costa, que se iban a mover. Y que, bueno, ahora sabemos si nos movemos por la costa. Bueno, si nos movemos por la autopista. No tanto, pero por la parte de abajo, claro, las entradas y salidas son realmente una lotería. Son criminales, totalmente. Déjame que ponga un dato sobre la mesa. Simplemente por ceñir no a la historia. El cercanía, o lo que hoy conocemos como el cercanía, ese ferrocarril entre Málaga fue en Girola, inicia ese viaje en 1916. Pero ahí, ese año, mejor dicho, es cuando también se acaba, ¿verdad? La progresión de la obra, por así decirlo. Es decir, en 1916 se decide cortar con esa obra que se está haciendo para llegar hasta Algeciras, perdón, que no me salía. Y en ese momento, claro, lo que tú decías, hablamos de Primera Guerra Mundial. Hablamos de que luego en España se producen unos 20 años de una absoluta inestabilidad política a una guerra civil. O sea, hay muchos motivos por los que ese ferrocarril nunca llegó también a avanzar, más allá del propio interés que había, por supuesto, por parte de todos, porque así fuera, ¿verdad? Así es. La existencia de esas reuniones es que a medio del año 20, ese intento de reactivar el proyecto, ya nos ha hablado incluso de que son las propias administraciones, son los ayuntamientos, no solamente de la provincia de Málaga, sino también de la parte del litoral de Cádiz, los que piden que se reactive, que se les dé continuidad a esa línea que se ha quedado parada en Fongirola, que se estime como un ferrocarril estratégico, que el recorrido pase por los núcleos urbanos, claro, para que realmente sea eficaz para el movimiento de la movilidad. Y ahí ese impulso que llevó a que, bueno, se rescatara la concesión, se concediera una nueva, se reactivara, se hiciera el proyecto, pero de nuevo, por las circunstancias del país, lo paralizaron. Se llegó a adjudicar, pero los años siguientes se anuló la adjudicación, con lo cual ya más ya nos metimos en la guerra civil, evidentemente aquello se paralizó, y cuando, años después, ya podía haber sido su momento, también porque ese desarrollo de la concesión era todavía embrionario, con lo cual, digamos, todavía había... Sí, es cuando ya empieza ese planteamiento de que es mejor lo urbanístico que la movilidad. Ahí se ve la parte negativa del ferrocarril y no se ve la parte positiva. Y no conservamos, afortunadamente, se recupera, se desmantelan las líneas de Coim, las líneas de Vélez, y se mantiene la de Fungirola gracias a la iniciativa de un malagueño que era en ese momento director de uno de los altos cargos de Renfe, Jesús Santorrein, que es el que consigue que el Estado absorba la línea de Fungirola, la convierta en cercanía, la integra en Renfe, la modernice, y ya, por ejemplo, ahí se va a apostar por los trazados subterráneos, que en su momento puede haber sido una alternativa, haber desarrollado alguna parte de este ferrocarril litoral, casi como una especie de... De metro. Hay que hacer una alternativa y ya introduce una serie de métodos, ya atraviesa Torremolinos, otras localidades, ya no está en superficie, con lo cual se integra, ya no supone un factor de división, y así, de esa manera, pues hemos conseguido salvar esa línea que sigue siendo una de las más rentables de Renfe, de toda España, ¿no? Y, pero claro, la pena es no haber aprovechado incluso aquel momento para haberle dado esa continuidad que ahora ya vemos como qué oportunidad perdida, pero es verdad que quizás en ese momento no estuvieron los recursos, pero sobre todo yo creo que no se contempló, no se vio como una alternativa viable y de ahí yo creo que heredamos ese proyecto que podemos hasta darnos con un canto de los dientes por tener de Fongirola, porque posiblemente se hubiera mantenido igual que la cochinita y igual que terminó. Así que bueno, tenemos esa línea, pero hay que plantear ya además nuestras circunstancias y como hemos hablado de población, de movilidad, la conciencia medioambiental que nos llevaría a retirar y intentar reducir el tráfico de vehículos privados por un transporte público eficaz, claro, que sea una alternativa viable, pues nos lleva a pensar cómo se puede hacer, ¿no? Hay una alternativa que por lo menos parece que soluciona ese problema, dónde pasarlo, que es la de que transcurriera por encima de la propia autovía, ¿no? Efectivamente. Que sería una alternativa aparentemente, bueno, técnicamente, me parece posible. Técnicamente es posible lo que pasa que económicamente es absolutamente muy costosa. Muy costosa. Pero bueno, ahí está la imaginación de los técnicos también y bueno, hay de hecho ya un proyecto que lo contempla así, hay un proyecto presentado que lo contempla así, pero claro, después también tiene que estar la voluntad política de las administraciones de aportar esos fondos y de impulsarlos definitivamente. Yo de todas maneras no tengo mucha esperanza. Hombre, con esos 99 años que tenemos de experiencia ahora mismo no es para ser optimista. Yo te quería preguntar, Víctor, porque estamos centrándonos mucho en esa conexión de Málaga con su costa occidental, pero si miramos a Málaga y su costa oriental, es decir, a ese ferrocarril que también existía hacia Beles Málaga, ¿por qué ese, crees tú, y te pregunto del desconocimiento, que sí funcionó? ¿Era quizás porque era algo más mercantil o no era tanto quizás de ese viaje de personas o sí era así? Bueno, realmente la compañía a principios del siglo XX se crea una compañía de capital belga, ferrocarril suburbano de Málaga, que desarrolla dos líneas, pero dos líneas, Málaga Coin, Málaga Vélez. No sé, dos líneas que une Málaga con un municipio incluso algo del interior, en el caso de Vélez, y son dos líneas que funcionan, que operan, la de Vélez se ampliará hasta esa farralla que dice, bueno, claro que el público que podía subir hasta allí era un público muy limitado, pero una línea que funciona durante tiempo, pero finalmente se deciden desmantelarlas, ¿no? Y de hecho, cuando tú recordabas la hacienda litoral, esa hacienda litoral entre Málaga y Rincón de la Victoria, por el cantal, lo que hace, recupera ese trazado ferroviario, ¿no? Y una parte de la hacienda realmente preciosa, ¿no? Y muy atractiva de hacer. La competencia de los vehículos, de los autobuses, ¿no? Pues se vio que era una alternativa mucho más flexible, evidentemente, y bueno, pues dentro de una oleada donde también, parece que incluso a las compañías norteamericanas, además, no hay que olvidar que el petróleo era barato, estamos en los años 50, 60, todavía no había sido producido en la ciudad del petróleo, con lo cual, el transporte por carretera además es más barato, tiene menos costes de mantenimiento, no hay que mantener una instalación fija y eso llevó a que dejara de perder competitividad y sobre todo que perdiera, digamos, pues viabilidad de cara a las propias autoridades y al público, Entonces, bueno, se desmantela y aparentemente sin pena ni gloria, ¿no? Pues salían y dejan de funcionar, queda un poco ahí como en la memoria, formaron parte durante un tiempo y claro, hay que lamentar pues la falta de visiones como aquellas poblaciones que mantuvieron el tranvía en aquellos años donde la tendencia era retirarlo y claro, años después, pues tienen tranvía cuando las demás ciudades pues que la habían perdido o se lo están planteando o bien tranvía, metro, ¿no? Ahí hay un momento donde pues caen en desgracia por diferentes factores y hasta el punto de llegar a ser desmantelada y desaparecer y convertirse como ocurre en la carreterita, ¿no? Donde la vía del tren acaba convirtiendo en una nueva carretera, ¿no? Ese espacio es sustituido por una vía de comunicación en este caso adaptada ya pues al transporte por carretera de vehículo de motor. Ahí es una fue una oportunidad sin duda perdida, también hay que ponerse en la situación en la época, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que ahora viéndolo desde nuestro tiempo puede ser fácil juzgar, ¿no? Pues hay que ver qué poca visión tuvieron pero es posible que, bueno, en su momento hubiera motivos más que sobrados pero es verdad que al tener esa perspectiva vemos que disponer ahora hacia la costa oriental también de un tramo de un cercanía, ¿no? Que ya sería un cercanía que comunicar a Málaga con Vélez cuando vemos los problemas de tráfico que hay, ¿no? En las otras vías. La reivindicación y nosotros, por ejemplo, en el periódico sí que no hemos subido a ese tren y nunca mejor dicho o estamos intentando ponerlo en marcha la reivindicación es la conexión total de toda la costa, ¿no? No solamente de la costa occidental hacia Marbella sino también la incorporación de la parte oriental porque y además el área natural de crecimiento que ya es así la costa oriental. Así sería desde luego la disponibilidad de una vía que eso que se plantee con una visión más allá de una comarca, más allá de la ciudad observar los intereses que tenga una visión territorial mucho más amplia, ¿no? Y que sea esa alternativa ferroviaria que ya tenemos ese trocito que vemos que es viable que funciona. Claro, el desarrollo urbanístico lo ha complicado mucho porque ya quedan pocos terrenos libres y evidentemente lo que queda libre pues si alguien tiene aspiraciones de construir ahí algo pues si le dicen no, vamos por el ferrocarril ya evidentemente hay una oposición y todo ese tipo de cosas. Ahí por eso ese ejercicio de imaginación o de plantear soluciones técnicas que permitan esa convivencia entre esos usos urbanísticos y luego atender pues esa demanda de movilidad. Y también ese es otro punto que no tenemos que olvidar que la línea ferroviaria tiene que estar cerca de los núcleos habitados donde están los clientes potenciales, por eso la necesidad de que pase por los núcleos urbanos porque claro es como cuando se estudia el metro que las paradas están cada 500 metros que... Sí, está estudiado desde el punto de vista de la demografía. Claro, y eso evidentemente un tren que fuera por el interior por la zona de montes pues evidentemente no sería operativo. O sea, lo que fuera para líneas directas, ¿no? Pero claro, para ir moviendo personas requiere que vaya... Sí, después podría haber a lo mejor una especie de sistema de lanzaderas pero ya deja de ser cómodo. Ya es lo mismo, sí, sí, exactamente. Ya no es igual. Yo quiero antes de despedir el podcast decir un apunte que tenía aquí de ese artículo que Víctor escribió y que como siempre vamos a dejar vinculado en las notas del podcast y es que me ha llamado la atención de que estamos hablando de ese artículo, ¿no? de la Unión Mercantil de hace 99 años pero es que la ley que aprobaba esa conexión es de 1873 e incluso llegó a haber una concesión a una empresa en 1878. O sea, que estamos hablando de verdad de que estos son más de 100 años o 150 años de espera del tren litoral y que sigue siendo un proyecto en definitiva. Hubo proyectos más curiosos a lo mejor de alcance más limitado que se plantearon en el papel que se propusieron como por ejemplo ser un tranvía entre Malacro y Torremolinos. Eso fue otra ya un tranvía bueno que para la época claro había que atravesaba el campo digamos, ¿no? Claro, ahora mismo no está esa unión urbana que apreciamos. Así que había el ferrocarril se contempló como un elemento sin duda básico del de ese desarrollo económico y turístico también. El ferrocarril por ejemplo está muy vinculado a ciertos despegues de Fungirola. Ya hay gente del interior que todavía no tiene vehículo que tenga una posición acomodada pero que ya gracias al tren podía venir a Málaga hacer su transbordo y desplazarse hasta Fungirola con lo cual impulsó. Por eso Fungirola tiene el primer paso marítimo de la Costa del Sol que es el paso de suel que está en 1916. ¿No? Que no podemos entender Sí, que lógicamente nace vinculado o se asume que nace vinculado a esa conexión ferroviaria. Esa conciencia de que ya pueden llegar veraneantes que el ferrocarril era algo positivo cuando se tenía pero bueno las circunstancias hicieron que se quedara ahí y que esa línea y que la compañía que la explotaba que después pasó a manos del Estado y finalmente bueno se acabó pues quedando en eso afortunadamente algo es algo algo tenemos pero lo suyo sería que se extendiera y que tuviéramos una Costa del Sol pues comunicada o que tuviera esa alternativa al transporte por carretera que sin duda pues yo creo que los usuarios con un buen servicio pues como hemos visto con el caso del metro como ha revolucionado las zonas comunicadas ahora mismo por metro en Málaga Ciudad pues evidentemente ya se ha incorporado a la ciudadanía el uso del metro pues ya es un punto algo natural algo absolutamente natural y yo creo algo parecido ocurriría seguramente con el ferrocarril si existiera y estuviera bien planteado y si hubiera voluntad política que yo creo que hoy en día existe mucho de todo menos de menos de voluntad política por desgracia está claro que esas conexiones sobre todo en aquellos años hacían que las ciudades fueran creciendo como el caso de Juan Giro la que tú decías y ahora estamos en un punto contrario obviamente tenemos una ciudad como Marbella que ya tiene un crecimiento por sí solo más que justificado y grande pero que necesita esa conexión a la altura de la ciudad que es Marbella y en definitiva cualquier tipo de costa Marbella se pone lo que sea eso es Víctor, mil gracias un placer de verdad siempre el placer es mío de compartir este momento con vosotros como nunca mejor dicho Víctor, gracias por acompañarnos en este viaje en este concreto del tren y siempre en el viaje del podcast que un placer tenemos más episodios preparados con Víctor y vamos a grabar dentro de poco uno que publicaremos pronto también que es de un tema que a mí me gusta mucho yo lo voy a decir porque va a venir un poquito que es el de cementerio inglés lo tenemos uno preparado y seguro que también lo publicamos pronto mil gracias Ana a ti siempre ocurre memoria sur es un podcast de diario sur escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox spotify apple podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es y iVoox